Música Ese día estaba triste y extrañaba El cariño que tenía y que partió Por más que no quería de ella me acordaba Se fue y me dejó Y si nunca llueve al sur de California Yo si tengo bien nublado el corazón Y si no llueve California Yo si estoy llorando por ella Por su amor ¿Dónde fui? Ahí pregunté ¿La vieron pasar? ¿O a dónde fue? Y nadie supo contestar ¿En dónde estará? Y si no llueve California Yo si estoy llorando por ella Por su amor Tal vez nunca llegue a ser que yo la encuentre Le dice mi sílabel Que la busqué Y no le digan que lloraba Del tanto que la amaba Digan mejor Que la olvidé Y si nunca llueve California Yo si tengo bien nublado el corazón Y si no llueve California Yo si estoy llorando por ella Por su amor Y si nunca llueve al sur de California Yo si tengo bien nublado el corazón